Cualquiera que haya trabajado alguna vez en una oficina, lo sabe. A menudo es difícil concentrarse. Y también hay una gran cantidad de reuniones interminables. Además de mucho papeleo. Y si se deben tomar decisiones, solo se puede hacer en reuniones aún más grandes. Para romper la monotonía están los congresos y los discursos motivacionales. Los tiempos en los que había un solo jefe quedaron atrás. Ahora son dos, tres o más. ¿Le suena familiar? Todos estos ejemplos son de un anual de sabotaje. Se distribuyó entre los combatientes de la resistencia en la Europa ocupada durante la Segunda Guerra Mundial. Debía ayudar a paralizar la maquinaria de guerra enemiga. Con el tiempo, estos métodos disruptivos se han ido infiltrando. En nuestro trabajo diario. El economista Keynes tenía la idea de una semana laboral de 15 horas. ¿Qué pronosticó Keynes en aquel entonces y qué es exactamente lo que salió mal? Las teorías de Keynes de la década de 1930 eran escenarios futuros muy optimistas para nuestro mundo. En aquella época, la visión general de las cosas era la siguiente. Aunque las condiciones de trabajo en esta época de la industrialización son miserables, el progreso tecnológico nos permitirá en algún momento tener tiempo libre en nuestra vida. Los robots nos atenderán y la creciente automatización significará que ya no será necesario el trabajo duro en la agricultura o las fábricas, ni tampoco en el sector de servicios. Esta idea motivó entonces a los trabajadores de las fábricas. Trabajaron muy duro para, en algún momento, no tener que trabajar más. Ahora hemos llegado al punto en el que solo tendríamos que trabajar 15 horas a la semana. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? La razón es que hoy en día hay muchos más puestos de trabajo administrativo. En la época de Keynes, estas profesiones representaban alrededor del 25% del empleo total. Hoy es el 75%. Creamos puestos de supervisión, de gestión y de oficina. Millones y millones de empleos de este tipo en todo el mundo. Lo que realmente me llamó la atención de los informes de los empleados fue lo infelices que estaban en sus trabajos y lo confundidos que estaban por ser tan infelices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aún no le da vergüenza expresar sus sentimientos en el trabajo. Estás fingiendo constantemente ante los demás. Por supuesto que quieres ser honesto con tu jefe o superior, pero él también finge. Solo conoces un lado de él. Es como una obra de teatro surrealista. Y el guión teatral proviene del manual de sabotaje, al que con el tiempo le hemos ido añadiendo más y más escenas. Como ocurre con cualquier obra de teatro, hay varios personajes. La estrella del espectáculo es un director general con el salario correspondiente. El trabajo principal del director general es dar grandes discursos. Aceleraremos nuestra dinámica actual para lograr un respaldo financiero más sólido, lo que nos hará aún más exitosos. Estos discursos suelen ser producto de la fantasía y contribuyen poco al resultado final. Estamos ofreciendo los mejores productos que jamás se hayan fabricado. Un salario más alto no significa automáticamente un mejor desempeño y, con demasiada frecuencia, las estrellas resultan ser grandes fracasos. Sigue siendo un momento emocionante para nuestro negocio de equipamientos y servicios. Estamos en el mercado para ganar. Muchas gracias. Pero lo que nunca se tiene en cuenta en el balance de costos es el impacto de estos fallos en las personas. Toda la fastidiosa reestructuración y la insatisfacción que la acompaña no se mencionan. Obtuve mi doctorado en psicología social experimental y me ofrecieron un puesto de investigación en la Universidad de California, Berkeley. Y mi plan era desarrollar nuevas teorías sobre las emociones. Quería investigar cómo las personas perciben sus sentimientos, cómo afrontan fuertes estímulos emocionales o situaciones amenazantes. Entonces salí y me comuniqué con personas que estaban pasando precisamente por eso. Empecé a entrevistarlas. Durante las conversaciones, muchas de ellas se emocionaron mucho. Algunas se enojaron bastante, otras lloraron. Me encontré con un fenómeno interesante que quería investigar más a fondo. Entonces, les pregunté a las personas al final de la entrevista, cuando se comunica con otros, ¿cómo describe esas situaciones? ¿Cómo comunica sus sentimientos? Normalmente la respuesta era, no hablo con nadie sobre esto. No quiero que nadie lo sepa. Busqué un término que describiera este comportamiento. En la literatura especializada, encontré deshumanización como autodefensa. ¡Oh, no! Pero no, para mí el término deshumanización ya estaba demasiado cargado. ¿Qué hay de distanciamiento? Pero nada de eso encajaba realmente. Y continué buscando un diagnóstico que describiera correctamente a los afectados y sus sentimientos. Entonces, al final de las entrevistas, pregunté, ¿cree que la deshumanización es apropiada para su situación? ¡Oh, no! ¿Distanciamiento? ¿Burnout? Sí, eso es. ¡Burnout! Bien, el primer análisis. Nunca había estado tan agotado. Era tan intenso que apenas podía levantarme de la cama. No podía subir las escaleras hasta mi primer piso. A mitad de camino tenía que hacer una pausa para recuperar el aliento. Me sentía como una persona de 90 años en muy mal estado. Al principio pensé que era gripe. Pero en algún momento fui a mi médico de cabecera, quien me aseguró que no era gripe. Me dijo, usted tiene todos los síntomas de un burnout. Todavía recuerdo muy bien cuando tuve que volver a trabajar después de una pausa de cinco meses. De camino a la oficina, no me sentía bien. Estaba confundido, enojado y desorientado. Seguía preguntándome cómo me pudo haber pasado esto. ¿En qué momento me pasé el desvío para salir? ¿Por qué seguí conduciendo por el carril rápido? Esa idea se fijó en mi mente. Me pasé la maldita salida. Quería ser ingeniero porque mi abuelo lo era. Quería ser lo más eficaz y eficiente posible. Así que puse la vara muy alta. El perfeccionismo como signo de éxito. La mediocridad no era una opción. Hasta que tu cuerpo de repente te dice, para allá. Burnout. Pero, ¿entonces qué? Te topas con otro mundo, con una nueva realidad. Me di cuenta de que mis objetivos de vida anteriores no eran los adecuados para mí. De lo contrario, no habría terminado aquí. Te sientes un fracasado por haber caído en ese abismo. Y solo tú cargas con la culpa por ello. Muchos de los afectados piensan que solo les ocurre a ellos. Esto automáticamente les hace preguntarse, ¿cuál es mi problema? ¿Por qué no soy lo suficientemente fuerte? ¿Por qué no soy lo suficientemente capaz? ¿Por qué no soy lo suficientemente fuerte? ¿Por qué no soy lo suficientemente fuerte? ¿Por qué no soy lo suficientemente fuerte? En la mayoría de los casos, el burnout se remonta a un fenómeno llamado ignorancia pluralista. Eso significa que notas que algo anda mal. No solo estás agotado y tienes mucho que hacer, sino que también estás descuidando tu trabajo y por eso te sientes culpable. Por supuesto, no puedes hablar de ello abiertamente durante la pausa para el café. No, sonríes y te dices a ti mismo, estoy bien, puedo manejarlo, lo lograré. Y vas por la vida esperando que nadie se dé cuenta. Lo que no sabes es que muchas personas a tu alrededor sienten lo mismo. Todos sonríen, parecen felices y funcionan. En tu mente, solo tú tienes el problema. Pero en realidad, detrás de todas esas máscaras, de todas esas caras sonrientes, hay más gente pensando lo mismo. Además del problema de no poder hablar abiertamente sobre sus propios sentimientos, normalmente no se comprende lo que dicen los demás. Una reunión normal suele ser así. Tú dices cosas sin sentido y yo me siento en silencio y no te escucho, solo reviso mis correos electrónicos mientras hablas. Aceleraremos la transformación inteligente. Adaptarnos mejor. Adquirir nuevas experiencias. Denle la posibilidad a su aplicación para adquirir conocimientos. Un señor llamado Charles Crone es el responsable del lenguaje de gestión actual. Fue parte del movimiento Hippie New Age en la costa oeste en los años 60 y 70. Crone fue contratado por la compañía telefónica californiana Pacific Bell. Su trabajo consistía en llevar a cabo un denominado proyecto de transformación. Los participantes del taller realizan ejercicios destinados a ampliar la apreciación y aumentar la percepción sensorial. Con la ayuda de su filosofía, que se basa en los principios del maestro místico ruso George Gurdjieff, Crone quería, por así decirlo, reprogramar a sus empleados. Los seguidores de Gurdjieff realizaban danzas místicas y recitaban poemas, entre otras cosas. Esto convenció a los miembros de la junta directiva de Pacific Bell y decidieron que su fuerza laboral debería aprender estos nuevos conceptos. En su momento, muchas de estas ideas se consideraron escandalosas y extrañas, pero ahora forman parte de nuestro lenguaje cotidiano. Las personas necesitan justificación por lo que hacen. Necesitan un lenguaje con el que puedan llenar de sustancia las tareas vacías que surgen dentro de una empresa. Este método de Crone da sentido al día a día de la empresa. ¿Cuáles creen que son las principales causas del burnout? Si tuvieran que limitarlo, ¿cuáles serían los factores clave? Para mí fue como una revelación. Al principio, solo tuve síntomas leves, pero en marzo de este año, de repente me sentí abrumada al hacer cosas cotidianas, tareas diarias o hablar con la gente. Me resultaba increíblemente difícil levantarme por la mañana, cepillarme los dientes y sentarme en la mesa. Ese fue el síntoma más notorio y así supe que realmente tenía un problema. Es vergonzoso, pero a veces, de camino al trabajo por la mañana, deseaba que me atropellara un coche para no tener que trabajar. Así de desesperada estaba. Sencillamente tenía muchísimo miedo de lo que me esperaba. Pensé que si un acto de Dios resolvía el problema por mí, entonces no tendría que pensar más en eso, pero estas son cosas que solo me quedaron claras después. Había reprimido por completo la idea del burnout. A mis ojos, yo era invencible. No puedo tener burnout. Algo así no me pasa a mí. Entonces me resultó difícil reconocer mi situación, aceptarla y finalmente procesarla. Fue un proceso realmente largo. Si se trata de agotamiento, ¿por qué no cambiarle el nombre? ¿Por qué no hablamos sencillamente de agotamiento? El burnout es más que eso. El agotamiento es una reacción al estrés. Factores estresantes crónicos y cotidianos. El burnout es una señal del cuerpo, una advertencia. En el burnout, lo principal no es que alguien está agotado, sino por qué lo está. En el siglo XIX se inventó una nueva clase profesional, la de los directivos. Estos directivos a menudo tenían formación en ingeniería, así que fueron bastante buenos optimizando la maquinaria. Vieron a sus empleados como engranajes que podían reajustar y hacer más eficientes. Desde finales de la década de 1970, las empresas dejaron de ser vistas como una unidad de personas. Ahora el propósito de una empresa es maximizar el valor de sus acciones. Entonces comenzaron a mirar hacia su capital humano y a tratar a sus empleados como factores mensurables, como si no tuvieran historias propias, familias o vínculos con un lugar. El empleado ya no es ni siquiera una pieza del engranaje, sino una rayita digital de cualquier balance que puede eliminarse con un simple clic. El burnout es común en la industria tecnológica. Los motores de cohetes se queman, los engranajes se queman. Por eso nos sorprende que las nuevas empresas de Silicon Valley, cuando se fundaron, fueran llamadas tiendas de burnout. Las propias empresas se anunciaban así por su excesiva forma de trabajar. Y aunque eso estaba previsto solo por un tiempo limitado, lo que empezó como una carrera corta de dos a cinco años máximo, se ha convertido en una maratón. Así funcionan los negocios, desde hace años. Pero el cuerpo humano no puede completar una maratón a máxima velocidad. La mayoría de las personas quieren aportar algo. Tiene expectativas claras y básicas. Cuando las personas vienen a trabajar, necesitan saber cuál es su función. Y esto con demasiada frecuencia ya no se aplica a los empleados de las grandes empresas. Uno de los mayores desafíos para los directivos es reunir a los equipos para crear un objetivo común, para cumplir una tarea. El gerente ayuda al empleado a ver cómo su trabajo se conecta con todo el conjunto. Existen varias razones por las que las personas llegan a puestos de liderazgo. Les preguntamos a los directivos cómo consiguió su trabajo. La razón más común es un largo servicio en la empresa. Sin embargo, también escuchamos muy a menudo, yo era un luchador solitario exitoso antes de convertirme en gerente. Ninguna de estas cosas te convierte en un directivo adecuado. En la mayoría de los casos, la mayor motivación probablemente sea un salario más alto. También avanzar profesionalmente. Estos dos deseos están en la naturaleza humana y es difícil despegarse de ellos. Habría que dejarles claro a todos los empleados que se valora su trabajo y que si hacen una aportación excepcional, podrían recibir un salario superior al del directivo. A menudo los directivos no tratan a sus empleados como individuos humanos. Solo piensan en el trabajo y no ven cómo sus empleados podrían desarrollarse a futuro. Esto produce un deterioro de la cultura de equipo y también perjudica al directivo. Pero así es como la estructura de la empresa quiere que sea. En mi opinión, esta es la raíz del problema. Esto también es un desastre desde una perspectiva financiera. Nombras gerente a alguien porque es bueno en determinado trabajo. Ahora recibe un salario más alto por dejar de hacer ese trabajo y, en su lugar, hacer un trabajo para el que no está calificado. Como resultado, la productividad de todos los demás miembros del equipo disminuye, pero hay que pagarles el mismo salario. Mientras tanto, el nuevo gerente debe demostrarle a su jefe que puede lograr resultados. Entonces, contrata a un consultor de negocios para resolver el problema. El consultor de negocios prepara un informe y, a menudo, nada mejora. Aún así, se debe pagar al consultor. He tenido muchos gerentes, pero solo he podido tener una conversación. Real con dos de ellos. Eso es solo el 10%. Y estas conversaciones personales han contribuido mucho a mi motivación en mi trabajo. ¿Puedo hacer una pregunta rápida? Hemos hablado de nuestra infancia y de nuestras expectativas sobre el mundo laboral. ¿Recuerdas algún ejemplo concreto en el que tus expectativas chocaron con la realidad? Lo he pensado a menudo. Tengo una hermana menor. Ella tiene dos años menos que yo. Y somos muy diferentes. Ella tiene un espíritu libre y ha estado buscándose a sí misma toda su vida, mientras yo soy la racional. Siempre saqué buenas calificaciones y cumplí con lo que la sociedad esperaba de mí. Para mí la vida es como un tren al que me subí. Vas a la escuela, sacas buenas calificaciones y no molestas a los profesores. Lógicamente, estudias derecho o medicina o algo por el estilo. Tienes que ser una buena chica. Me vi obligada a entrar en ese sistema. Estaba atrapada en un molde en el que realmente no encajaba. Casi me asfixio por eso. Eso me hizo sentir que no era lo suficientemente buena. Pensé que algo estaba mal conmigo. Como si estuviera equivocada en lo básico como ser humano. Tal vez quería suavizar ese sentimiento, alcanzando continuamente nuevos logros. Vi como mi responsabilidad ir a la universidad y tener un buen desempeño porque pensaba que se esperaban esas cosas de mí. Siempre me ha interesado cómo nuestra sociedad imparte la educación. Casi parece como si se destruyera deliberadamente la curiosidad natural de los niños. Incluso en la escuela primaria, tu curiosidad infantil es ahuyentada hasta desaparecer por completo. En la universidad, tu curiosidad se recuperará lo mejor posible, pero nunca llegará a alcanzar el nivel que tenía cuando tenías cinco años. Te vuelves lo suficientemente curioso como para pasar por un intelectual. Muchos de los enfoques y estructuras de la educación primaria preparan a los estudiantes para trabajos en fábricas. Por eso suena la campana levantarse e ir de aula en aula. No hay razón para ir de un lado a otro. ¿Por qué seguimos con esto? Muy pocos niños de escuela primaria trabajarán en fábricas. En conclusión, estamos siendo preparados para una vida sin sentido. Nos enseñan a no cuestionar nada sobre cosas que cualquier persona inteligente que no haya sido educada como nosotros se preguntaría. ¿Por qué llenamos este formulario si de todos modos no recibimos dinero? ¿Por qué escribimos este informe si nadie quiere leerlo? Todos los empleados deberían cuestionarse estas cosas, pero aceptan estos procesos por miedo a perder sus puestos de trabajo. Si aparece alguien con bata blanca o actuando con cierta autoridad. Más rápido de lo que jamás fue Nokia. Tú solo síguele el juego. Más rápido de lo que jamás fue Nokia. Los niños solo se ven a sí mismos separados de su entorno cuando comprenden que pueden influir en él. Por ejemplo, un niño mueve los brazos mientras toca un lápiz. El lápiz rueda un poco y el niño nota por primera vez que puede hacer girar el lápiz cada vez más. ¡Qué gran momento! Dios mío, soy un ser vivo y puedo influir en las cosas. En ese momento comprende que es una persona y que hay un mundo diferente a ella misma. Si le quitas esa sensación a las personas, se derrumban, hace sucumbir su autoestima. Es la base de lo que nos hace humanos. Es la base de lo que nos hace humanos. Hemos llegado a una situación en la que millones y millones de personas en todo el mundo realizan cada día un trabajo que consideran sin sentido y socialmente inútil. Existe un conflicto entre lo que nuestro sistema económico considera valioso y lo que la gente en su corazón siente que es valioso. Esta es la razón por la que muchos trabajadores sienten que algo anda mal. El trabajo debería apoyar a las personas y satisfacer sus necesidades y deseos. Cuando entras en una empresa, te da la sensación de que hay que estar agradecido por ello. No es que con su solicitud tú hayas logrado obtener el empleo, sino te eligieron para tener la bendición de poder trabajar para ellos. A cambio, debes dedicarle tu vida completamente a la empresa. Pierdes tu propia identidad, eres la empresa. ¿De modo que eres el elegido? ¿Te casarás? En Italia dicen que si abres una botella de Prosecco y te cae el corcho encima, te casarás pronto. En tres años he participado en tres reestructuraciones. Como resultado, personas perdieron sus empleos, algunas de las cuales habían estado allí más de 20 años. Muchas de ellas lloraban, entonces me di cuenta de que, aunque estaba haciendo lo mejor que podía, me podían despedir en cualquier momento. Estuve en una relación durante algunos años. Vivíamos juntos y decidimos formar una familia. Pero nuestros ingresos todavía eran demasiado bajos para comprar una casa. Yo tenía el mejor contrato e ingresos altos. Entonces pensé, si fracaso en este trabajo, no podremos comprar una casa. Ni formar una familia. Y todo eso es culpa mía. Entonces estaba muy estresada. Trabajaba tantas horas extras desde casa que no había tiempo para la convivencia en pareja. Y destruí toda mi vida privada. Me sentía muy frustrada. Pensaba, había trabajado duro durante más de 10 años con el objetivo de formar una familia y tener hijos y aún así no podía hacerlo. Las empresas juegan con promesas de futuro. Siempre se trata de lo que se puede lograr. Están constantemente pasando por procesos de cambio, reorganización, reestructuración, reducción o redimensionamiento. Se despide gente, se contrata gente y se mueven cifras. Pero al final del día, muy poco es lo que cambia. Mucha gente se ve afectada por eso. Muchos pierden su trabajo y para el resto esto suele resultar extremadamente estresante. La mayoría de las veces estas medidas no son absolutamente necesarias, pero el gerente debe demostrar algún cambio. Porque eso es lo que observan los analistas financieros cuando fijan precios o hacen recomendaciones de acciones. Aunque no haya habido ningún cambio en el rendimiento de una empresa, cuando les indican lo correcto a los mercados financieros, el precio de sus acciones aumenta. Al mismo tiempo, también aumenta la remuneración de los directivos. Nuestro sistema económico tiene un gran problema. El trabajo que evidente y directamente beneficia a otras personas está mal remunerado. Cuanto más positivo sea el efecto en la sociedad, peor será el salario. Nuestro sistema económico tiene un gran problema. Entonces, la gran pregunta es, ¿dónde está esa ganancia adicional? La respuesta es, en el mundo financiero, básicamente las ganancias van al 1% más rico de la población. Y ellos juegan al azar con eso. Me he esforzado toda mi vida, primero estudiando y luego encontrando el trabajo adecuado. Quería vivir una buena vida más tarde, comprar una gran casa, luego estar soltera y realizar un largo viaje, tener hijos y establecerme. Todos estos son solo grandes sueños, una ilusión. Para mí fue una experiencia completamente nueva renunciar a gran parte de mi vida privada y aún así no cumplir con las expectativas que tenía para mí misma. Mi cerebro se detuvo. Como si algo se hubiera roto en mi cabeza y no tenía idea por qué. Era incomprensible. El manual de sabotaje original se escribió en una época en la que la mayoría de los trabajadores operaban máquinas sencillas. Pero incluso en el mundo actual, donde la mayor parte del trabajo involucra la capacidad intelectual humana en lugar de las máquinas, somos extremadamente efectivos saboteando. Los autores del manual se sorprenderían si supieran lo buenos que nos hemos vuelto en esto. Solo el 20% de los trabajadores se involucran realmente con su trabajo. Sus superiores rara vez están calificados para su trabajo. Y los empleados normalmente no sacan provecho de su trabajo. ¿Por qué creamos un ambiente que hace que las personas que hacen un trabajo bueno e importante se sobrecarguen hasta el extremo? Nadie puede soportar esto a largo plazo. ¿Qué hacemos al saber que el entorno laboral es fundamental para el crecimiento y el éxito de las personas? Con la ergonomía, hace tiempo que sabemos que necesitamos diseñar muebles y herramientas que se adapten al cuerpo humano. Incluso si no te gusta cómo está diseñado el cuerpo humano, tienes que adaptarte a él. Y con esto quiero centrarme en los aspectos psicológicos y sociales. ¿Qué motiva a las personas? Estoy en un dilema personal porque amo mi trabajo actual. Por primera vez en 20 años, estoy haciendo algo que realmente me apasiona y donde siento que estoy logrando algo. Trabajo en una industria importante. Y aún así, sigo experimentando síntomas de burnout. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Qué salió mal? ¿Qué hice mal? ¿Por qué tengo tantos ataques de pánico? Si dos personas hacen el mismo trabajo, una puede soportarlo bien, mientras que la otra se desespera. Estudios con un gran número de personas han identificado al menos seis ámbitos en los que estos escenarios ocurren con mayor frecuencia. O el trabajo te conviene o no te conviene para nada. Se genera una gran productividad en algunos empleados y burnout en otros. En muchos casos esto es incluso predecible. La carga de trabajo es enorme y no hay proyectos a largo plazo. Trabajas como si la fecha límite fuese ayer. Los problemas de fatiga están estrechamente relacionados con la carga de trabajo. Las exigencias son altas y los recursos para satisfacerlas son pocos. No tienes suficiente tiempo, no tienes la información adecuada, no tienes las herramientas adecuadas y entonces no puedes cumplir con las exigencias. ¿Por qué todo esto? Es un proceso interminable. Continúa una y otra vez. Terminas una tarea, pero mañana la empresa se expande y tienes mucho más que hacer. Las personas quieren tener una alternativa. Necesitan cierto margen de evaluación para decidir cuál es la mejor manera de completar su tarea. No quieren que se les presente un hecho consumado. Los empleados que pueden tomar decisiones autónomas toleran cargas de trabajo más elevadas y quienes no se sobrecargan más rápidamente. Entonces te sientes como Sísifo, que tiene que empujar rocas gigantescas montaña arriba todos los días. A menudo, no importa cuánto éxito tenga y que también cumpla con los plazos, no se recibe una buena evaluación de su trabajo. Pero las personas también necesitan esta forma de recompensa. No se trata solo del salario o las ganancias. El reconocimiento social es mucho más importante. Queremos ser valorados y escuchar cosas como, vaya, realmente nos ayudaste. No podríamos haberlo hecho sin ti. Pequeñas cosas como esas. El logotipo de la empresa estaba prácticamente grabado a fuego en mis ojos y caminaba como un zombi. Porque siempre decían, debes vivir nuestros valores y debes hacer tu parte y debes hacer esto y debes hacer aquello. La comunidad es el entorno social. Son las personas con las que tienes contacto. Por supuesto que tenemos horarios de trabajo flexibles, pero todos los días a las 10 de la mañana hay una reunión. ¿Qué tan flexible es eso? ¿Puedo trabajar de las 12 a las 9 de la noche? No. Si hay un buen entorno social, podemos ayudarnos unos a otros. Solo podemos resolver problemas entre nosotros cuando existe una confianza básica. Se puede lograr mucho si nos respetamos y valoramos. Si eso funciona bien, es la mejor inversión. Incluso después de que les dije a todos que estaba sobrecargada de trabajo y que sufría de burnout, no les importó. Sencillamente ignoraron el problema y continuaron con su trabajo. Cuando las personas sienten que no reciben un trato justo en el trabajo, su motivación disminuye. Y si además hay un conflicto de valores, la cosa empeora aún más. Tenemos que tener en cuenta cómo funcionan las personas, qué las motiva, qué las lleva a hacer grandes cosas, que necesitan para recuperarse, mantenerse en forma y llevar una buena vida. Durante generaciones, la gente pensaba que era una buena vida. La gente pensó que tenía que trabajar duro para crear un mundo en el que eventualmente las personas tendrían que trabajar menos y los robots harían el trabajo desagradable y tonto por ellos. Nuestro sistema de mercado capitalista debería ser extremadamente eficiente. Los recursos se distribuyen para garantizar la máxima producción y rentabilidad. Puede que haga que la gente se sienta insatisfecha durante un breve periodo de tiempo, pero es el mejor y más eficiente sistema imaginable. ¿Pero no debería todo sistema eficiente poder utilizar sus recursos de tal manera que tengamos que trabajar menos y todavía tener suficiente para comer? Si eso no es posible, algo va terriblemente mal. Vivimos en un sistema ridículamente ineficiente. Deberíamos cambiar nuestra forma de pensar sobre la economía. Ya no deberíamos hablar de producción y consumo. La mayor parte del trabajo no consiste en producir o desarrollar algo, sino en conservarlo. Tenemos que cuidar las cosas o estas colapsarán. Las promesas de que los robots se harán cargo de nuestro trabajo también son un gran problema. No se les puede dar a las personas demasiado tiempo libre. Sencillamente allí sentados mirando televisión todo el día se deprimen. No saben qué hacer. Las personas quieren contribuir al mundo y mejorarlo. Si les dejas decidir por sí mismos, es más probable que logren algo útil que si les dices lo que deben hacer. ¿Y si al hacerlo creamos un mundo lleno de irritantes artistas callejeros, malos poetas y pésimos músicos? ¿O científicos locos que teorizan sobre una tierra hueca o máquinas de movimiento perpetuo? Basta con que uno de esos malos músicos sea Miles Davis o John Lennon y uno de esos científicos locos sea Einstein. Entonces tu inversión ya habrá generado resultados. ¿Qué más? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!